Salomón Ávila, dirigente de Antorcha Campesina en Ciudad Valles, dijo que no puede ser posible que en pleno siglo XXI existan comunidades y localidades en la zona Ténec, donde existe un alto grado de pobreza y desigualdad social, mismas que han sido provocadas por la falta de interés del gobierno. Existe una deuda del gobierno con los pobres, pues lejos de proporcionar los mecanismos para que estos abandonen la pobreza, buscan dar solamente mejoralitos cuando existe un problema crónico. En el movimiento antorchista dijo que están luchando contra la pobreza y la desigualdad social, es por eso que están gestionando en todos los niveles para buscar mecanismos que ayuden a los necesitados, entregando apoyos alimenticios como despensas, así como otros enseres a bajo costo, destacó. Por último, dio a conocer que van a solicitar una audiencia con el secretario del ayuntamiento para ver el avance de las solicitudes pendientes, las cuales son desde arreglo de calles hasta obras y servicios muy específicos. Con información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios.